El director ejecutivo de Saber Interactive ha hecho un comentario en un vídeo de Asmogol que ha puesto a todos los progres en su sitio, directamente ha destruido a toda la industria actual y todo el wokismo de la industria actual con un solo comentario, por supuesto Saber Interactive y todo el tema de Space Marine 2 que lo está gozando todo el mundo que le gusta el tema de Warhammer 40.000, así que esta noticia es de hace unos días, pero no la quise comentar porque no estaba confirmado que fuera él y al parecer ahora ya sí que se ha confirmado que es la misma persona que es él, el que ha escrito esto o que por lo menos está de acuerdo con el comentario, yo creo que sí que ha sido el CEO de Saber Interactive y que sí que es él porque la respuesta que da para decir que es él pues es algo bastante curioso, así que nada, lo vamos a ver, vamos a ver todo lo que dijo, la verdad es que pone en su sitio, o sea directamente les lee la cartilla a todos los progres de una forma magistral y la verdad que muy contenta de que hayan desarrolladores valientes, lo que él dice básicamente es que estuvo trabajando, bueno básicamente os voy simplemente a dar una pequeña pincelada pero luego nos vamos a meter de lleno en su declaración, pero básicamente lo que dice es que estuvo trabajando, no sé si como CEO o como asesor en Embracer Group y que no sabéis la cantidad de mierda que ha tenido que leer, esto es con mis palabras, vale, esto es con mis palabras, pero vamos a verlo con las palabras de él, así que nada, vamos a ver la noticia que se confirma que sí que ha sido él, ya os dije que yo esta noticia la tengo fichada desde hace tiempo, pero no quise decirla porque no se podía saber de ninguna manera, ya sabéis que en YouTube se pueden cambiar los nombres, te puedes cambiar el nombre en cualquier momento y decir que eres Michael Jackson, o sea, da igual, el caso es que esta persona pues en principio lo estaría confirmando que sí que es él, así que venga, vamos allá con la noticia, dale Leti. El director ejecutivo de Jeff's Space Marine 2, Saber Interactive, parece confirmar que fue el autor de un comentario que criticaba a la industria de los videojuegos modernos por sus intentos exagerados de transmitir mensajes o imponer moral a los jugadores. Para poner fin a las especulaciones en torno a su publicación, el director ejecutivo de Saber Interactive, Matthew Karch, confirmó casi explícitamente que fue él, y no algún tipo de troll anónimo, quien recientemente denunció la naturaleza autoritaria y despreocupada de la industria de los videojuegos modernos. Ojo, ojo. Como se informó anteriormente, en respuesta a un video reciente del popular streamer Asmogol en el que el creador de contenido reaccionó al video original del YouTube o Legendary Drops, Space Marine 2 es un recordatorio de lo que perdimos. Es que es eso, ¿no? Space Marine es un recordatorio de lo que perdimos, y lo vais a ver en el comentario, bueno, él estaba simplemente viendo, reaccionando a lo bonito que se ve Space Marine 2, ¿vale? Y lo divertido que parece Space Marine 2, está reaccionando a Asmogol, y en el comentario, este señor que se llama Karch, menciona a Black Meat Wukong también. Entonces, vais a flipar con lo que dice, ¿eh? El propio Karch apareció en la sección de comentarios para revelar, Hola, soy el director ejecutivo de Saber. Me encantan tus videos. Cuando firmamos el acuerdo para hacer Space Momentum, todo lo que quería era un juego retro. Tuvimos la oportunidad de trabajar en algo que por su naturaleza era de la vieja escuela, explicó a través de su supuesta cuenta personal de YouTube. Ni siquiera puedo comprender muchos de los juegos actuales que jugamos hoy en día. Son demasiado complejos y requieren demasiada inversión. Trabajamos en Halo en su día, y ese juego se podía resumir en los bucles de disparos más simples, pero era completamente adictivo. Eso es lo que queríamos recuperar. Espero que juegos como Space Marine 2 y Black Meat Wukong sean el comienzo de un regreso a una época en la que los juegos eran simplemente diversión e inmersión. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Una época en donde los juegos eran para desconectar. ¿Os acordáis cuando los juegos eran para desconectar? ¿Os acordáis cuando os poníais y os metíais en ese mundo, y os poníais a resolver misterios, a tener aventuras, a hacer espectaculares escenas de acción? ¿Y entonces se os olvidaba todos los problemas que teníais por lo menos durante un rato? No fue hace tanto tiempo. O sea, si tenéis memoria, todos nos acordamos de eso. Era una linda época, fue una linda época, la verdad. Bueno, pues eso era lo que quería este señor, nada más, con el Space Marine 2. Y bueno, y menciona también a Black Meat Wukong, que creo que, bueno, pues que es evidente, ¿no? Es evidente esa diferencia, la diferencia de hacer un juego que sea un juego y no que sea una clase de educación para la ciudadanía, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte dura del comentario. Añadió. Pasé un tiempo como director de operaciones en Indase y vi juegos allí que me hicieron querer llorar con sus exagerados intentos de transmitir un mensaje o imponer moral a los jugadores. Solo queremos hacer algunas muertes gloriosas y aumentar un poco el ritmo cardíaco. Para mí, eso es de lo que deberían tratar los juegos. Ojo. En el momento de... Ojo. Solamente queremos que se vean muertes gloriosas en la pantalla, que se le acelere el corazón a la gente y no queremos esos juegos que intentan imponerle su moral a los jugadores. O sea, yo ya no sé. O sea, yo ya no sé. Si más claro, creo que más claro no se puede hablar que esto. No se puede hablar más claro, sinceramente. Y ahora aquí estaba la tesitura. Aquí estaba el problema. Mucha gente compartió este comentario. Mucha gente se volvió loca en Twitter y es normal porque encontrar este tipo de comentarios que presuntamente vienen de una persona que está dentro de la industria y que está tan comprometida por este tipo de comentarios, ¿no? Pues es algo de celebrar y es algo que todo el mundo quiere compartir y que todo el mundo elige creer. Elige creer que es esta persona realmente. El tema es que yo no quise hablar de esto porque no estaba... No se podía confirmar de ninguna manera que fuera él, que fuera este señor. Entonces, bueno, ahora vamos a ver de qué forma se ha confirmado y tiene que ver 4chan también, ¿vale? Después de publicar el comentario no se pudo verificar si realmente fue escrito por Karch ya que la cuenta de YouTube no contenía absolutamente ninguna información de identificación que no pudiera haberse obtenido de fuentes disponibles públicamente. Sin embargo, el CEO ahora parece haber admitido que, de hecho, él era el autor del comentario. El 17 de septiembre, el socio gerente de The Games Fund, Ilia Eremeev, compartió en 4chan una publicación del supuesto comentario de Karch en su página personal de LinkedIn y declaró Una de las cosas más geniales que he leído recientemente. VH40 Kaspés Movin 2 es un juego increíble. Lo jugamos en modo cooperativo con la también socia gerente de The Games Fund, María Cochmola, y nos divertimos muchísimo. Eremeev procedió a etiquetar directamente al propio Karch y agregó Es muy reconfortante ver a Matthew Karch interactuando con la comunidad. Es un director ejecutivo. Ojalá las grandes empresas escuchen a la comunidad y a sus clientes, es decir, a los jugadores, y no solo a los accionistas. A los jugadores en mayúscula. Entonces, él sacó el comentario de una captura que se subió a 4chan y lo puso en LinkedIn, ¿vale? Y le etiquetó directamente. Fijaos aquí la etiqueta. Matthew Karch. Lo etiqueta directamente. Entonces, aquí, pues bueno, ya simplemente era esperar si, bueno, pues si esta persona iba, este señor, que aquí ya sí que sí es él, si este señor iba a responder o no y si iba a confirmar o no que este comentario lo hizo él. Y atentos con la confirmación. En respuesta a los elogios de RMF, Karch observó con descaro. Quien escribió eso parece bastante inteligente. Y si eso no es lo más parecido a... Ahí está. Quien escribió eso parece bastante inteligente. Esto ya sí que es una contestación de Matthew Karch. Quien escribió eso, a ver, fijaos, CEO at Saber Interactive. O sea, esto ya sí que es él. Tiene un montón de me gustas, corazones y caritas sonrientes de risa en LinkedIn, ¿vale? Esto ya sí que es él, ¿vale? Esto ya sí que es él. Así que quien escribió esto parece una persona bastante inteligente. Es posible que lo escribiera yo. Yo creo que está confirmado, chicos. Aquí ya sí que podemos decir no elijo creer, sino que es. Es. O sea, esto es ya la realidad. Este señor lo ha confirmado. Una confesión no jurídicamente vinculante que uno puede dar. Entonces no sé qué es. Exacto. Los jugadores interesados en servir al dios emperador pueden adquirir Guaramere 40.000. Space Marine 2 en las plataformas Play Station 5. Xbox Series XS y PC. Bueno, los jugadores interesados en servir al dios emperador. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Me gusta cómo terminó el artículo. Pero bueno, sí, ya está. Esto es, chicos. Esto es. Básicamente es la confirmación de que sí que dijo eso. Y que, bueno, pues que hay... Que esto no es una cosa que estemos hablando solamente nosotros. Que hay gente dentro de la industria que lo está pensando. Que está pensando y que se está atreviendo a verbalizarlo de forma pública. Y que, bueno, que hay gente que está incómoda con la situación a la que han llevado a la industria de los videojuegos todas estas políticas identitarias y todas estas políticas de contratación, sobre todo. O de intentar, pues como dice esta persona, imponer su moral a los jugadores a través de los juegos. Utilizar los juegos para adoctrinar, ¿no? De alguna forma. Entonces, nada. Sin más. Basado. Este señor está basadísimo. Todos los que vayáis a jugar a Space Marine, yo me imagino que vais a tener una gran experiencia. Ya sabéis que la pretensión de este señor era que el modo de juego fuera como un juego retro, ¿vale? Como un juego, pues, adictivo. Y eso yo creo que es algo de agradecer. Así que, nada. Chapo por este señor. Y ojalá que hayan más CEOs así. Ahí ya tenéis la diferencia con el CEO de Ubisoft, que va corriendo a Yorikeara de New York Times, ¿vale? Va corriendo a Yorikeara. Ay, es que son muy racistas. Es que los jugadores son racistas. El CEO de Ubisoft en comparación con el CEO de Saber Interactive, ¿vale? Ya tenéis ahí dos. Dos ejemplos. En fin. Pues nada, chicos. Le vamos al auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!